El carnaval debe ser ofensivo Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad y lo que surja Esto es Coto de Caza Progre porque las chorradas progres las cazamos al vuelo Y vamos a hablar de Desire Vela y de todas estas locuras que se le está haciendo al carnaval Porque a las progres, bueno, no les sienta bien que la gente disfrute y se lo pase bien Tienen que decirte qué hacer porque si no no están contentas ellas Vamos a ver las locuras progresistas en este carnaval Y vamos a ver por qué tiene que ofender el carnaval Y por qué en esta lucha de que no ofenda, que nadie se sienta mal por el carnaval, por un disfraz Los progres han superado a los monjes Las femimonjas son más monjas que las monjas Y este caso es clarísimo, es que ocurre Y vais a ver históricamente qué pasa con el carnaval Primero de todo tenemos ya esto que hemos comentado De que Carrefour retira de su web disfraces de carnaval Denunciados por, bueno, por provocativos Porque muestran demasiado carne y a las femimonjas no les gusta el tema A las femimonjas les gustan las mujeres pues tapadas hasta los tobillos Excepto ellas mismas que pueden enseñar las tetas Ellas sí, las demás no Porque esto va de liberar a la mujer No, no, va de... Paguitas Y a esto se ha sumado de Sirevela Esta activista capilar Que ya está aquí en algunos momentos en este canal Y dice Y esta soy yo bebiéndome las lágrimas blancas De toda la gente que está enfadada por no llevar disfraces Que menoscaban la dignidad de personas de comunidades minorizadas Bueno, lágrimas blancas creo que No se refiere a lo que ella piensa que se refiere Las lágrimas blancas de un hombre son otra cosa Pero bueno, no entremos en ese tema Sino que hablemos de, bueno, de sus locuras De que a ella le parece mal y le parece totalmente racista Que una persona se disfraza de cualquier negro De negro, de tal, no puedes O sea, yo no podría disfrazarme de ella Por lo visto, eso sería algo racista Me puedo disfrazar de Pablo Iglesias Me puedo disfrazar de Greta Thunberg Pero de ella no porque sería racista Cuando estaría haciendo exactamente lo mismo También os expliqué que esto es bastante habitual Que en este caso Cosplayer es baneada de Twitch por actos de racismo Por disfrazarse de un personaje Bueno, de una tía que es negra El hecho de pintarse O sea, se tiene que disfrazar de la negra Pero sin pintarse Es absurdo Es como si ofendiese esto a las pelirrojas Por haberse teñido el pelo Si es que eso no ha teñido No tiene ningún sentido Y de hecho decirle a alguien Lo que puede hacer y lo que puede hacer En función de su raza Es racista Por lo tanto esta mujer es altamente racista Está diciendo que los blancos Por ser blancos No pueden hacer algo Eso es racismo y punto Entonces pues yo he compartido esto en Instagram En las historias He estado comentando Explicando estas cosas Por cierto podéis seguirme en Instagram Para recibir más información Y chistes Y muchísimas cosas Os lo dejo en la descripción Y en el comentario fijado Soy libertad y lo que surge allí Seguidme en Instagram Hombre que está guay Pues bueno El puesto en las historias Y entonces le ha llegado a la gente Y una persona le dice Bastante racista Hablar de lágrimas de blancos Si te hablases a ti De lágrimas de negros No te haría ninguna gracia Y demás cosas Y entonces ella De Sirevela Dice Esto es bio No sé muy bien por qué Pero ella en su cabeza Esto es Bio No tiene ningún sentido Pero Quiere victimizarse A saco y muy fuerte Una persona dice Cada uno se puede disfrazar De lo que quiera Así de simple De lo que quieras Pero que no sea racista Así de simple O sea lo que diga ella Bueno si es que aquí Cada uno tiene un criterio Y por lo visto Ante la duda Lo mejor es respetar Pero no respetar a cada uno Que se disfraza de lo que quiera No respetar Sus decisiones Las de vela Ya está Las demás cosas No se respetan Y punto Y bueno aquí dice Están apareciendo Demasiados señoros blancos Señoros blancos Eso no es racista Ni hembrista Nada Pretendiendo explicarme cosas Y me voy a cabrear Porque los blancos No saben nada Ella es Es que en serio Es de las personas más racistas Que conozco esta mujer Otra persona comenta Si un blanco dice lo mismo Que tú Lo censuran Y lo exhiben en todo internet Tu comentario es extremadamente racista Se lo hacen notar Le insisten en ello Con bueno Argumentos y demás Y buscando un poco de empatía Aunque se ve que no lo tiene No es capaz de ponerse Pues La piel de un blanco Bueno En la cabeza de un blanco Lo que sea Y enseñándole Que si se hiciese la cosa al revés Pues efectivamente También sería racista Y lo vería claramente Pero no es capaz de verlo Entonces dice Agradezco muchísimo Los mensajes de apoyo Y ánimo Que me estáis mandando Estos mensajes Son de gente Que no me sigue Son todos señores Cis blancos Que deben haber llegado A mi cuenta Os los comparto Para que veáis A que nos enfrentamos Las personas racializadas Cuando pedimos respeto Precisamente Los blancos O sea A la gente no racializada Porque se ve que ser blanco No es una raza Pero todo lo demás Si Pues están diciendo Respeto Déjame libertad Para disfrazarme Y no te metas En mis asuntos Punto A veces nos toca Compartir espacios Con esta gente Por favor Se tiene que compartir Espacios con blancos No sé A ellos supongo Que les gustaría Que se inventara algo Para dividir Pues las cosas en dos O sea Que cada uno vaya por su lado Algo así como El apartheid Y al final Pues parece que se dio cuenta Que incluso yo Había etiquetado En esta historia Y compartió y demás Y ya sabemos De donde salen Los señoros ofendidos Y era una historia mía Comentando Creo que este carnaval Me disfrazaré De Desirevela Que al final no lo he hecho Pero igual el año que viene Podría molar Y comentaba Que será un disfraz racista Porque estaría disfrazado De una racista Y por qué me resulta Tan curiosa esta actitud Que tienen los progres Frente al carnaval Porque siempre se están Quejando de él Y quieren limitarlo Pues por La historia que tiene Detrás el carnaval Al entender Para qué se ha usado El carnaval Ves ciertas cosas En estas actitudes Y voy a explicar un poquito El contexto De dónde ha estado Situado el carnaval El carnaval Viene antes de la cuaresma La cuaresma Es una época De 40 días De penitencia Cristiana Y que no se podía comer carne Se tenía que vivir De modo frugal Bueno No estaban los lujos Ni los disfrutes Permitidos Y se tenía Pues eso Contemplación Y bueno Culto Y demás Y después esto Culminaba en la Semana Santa ¿Y qué pasaba Antes de esto? Pues que para Estarse 40 días Así Luego la Semana Santa Y demás Había una fiesta Una fiesta Donde todo estaba permitido Donde se podía comer carne Se podía hacer Bueno Se podía pecar Libremente ¿Y cómo se llamaba esto? Carnaval El carnaval Estaba para desfogarse Y poder estar Estos 40 días Y esta Semana Santa Con penitencias Y todas estas cosas Precisamente Es una época del año Para desfogarse Para bueno Pecar Y hacer lo que a uno Le apetezca Y por eso La gente llevaba máscaras Para que no se las reconociera Y bueno No pasase nada Entonces La iglesia No impedía Todo esto Tampoco lo veía Con los mejores ojos Del universo Pero bueno Ahí estaba No trató De impedir No lo prohibió Que yo sepa Pero ahora llegan Las feministas Y los progres Y tal Y Y no les parece nada bien No les parece nada bien Son más papistas Que el Papa A saco O sea Las feminonjas Superan a las monjas Esto es increíble Llegan a unos límites Que cada vez sorprenden más Y de verdad Si te fijas En la historia Y Las comparas Con otras situaciones Es que No tiene ningún sentido Bien que siempre Se han quejado De la iglesia patriarcal Que no les da libertad Y que les oprime Y que no sé No sé cuántos Cuando opriman Más ellas A los que no piensan Como ellas Por supuesto Ellas consideran Que tienen que ser Totalmente libres Mientras los demás Obedecen Totalmente Tiranas de manual Y ojo Que sin carne También eran 40 días No toda tu vida Y que ahora Y que ahora Y que ahora les veganes De les gallines Pues quieren imponértelo No sé si no No sé si lo he dicho bien Y no olvidemos Falcó Falcó Se ve que no es suficiente Feminista De las cosas Y quejándose por todo Así que celebrad Todos los años Que os encontréis El carnaval Y en serio Pásáoslo bien No penséis en las feministas Porque las feministas Ya se las encontraréis Al día siguiente Con la resaca Y bueno pues hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Espero que os guste Que os vaya comentando Todas estas cosas Y si es así Si quieres que esto siga Durante muchísimo tiempo Colabora en Patreon Colabora en Paypal Porque es triste vivir De donaciones Pero más triste es vivir De subvenciones O si no dale me gusta Comparte ahora de esto A quien conozcas Un saludo Y nos vemos Y ahora por supuesto Pues puedes suscribirte aquí Que estaría muy bien Que ya que está aquí Pues oye Suscríbete Que no Que no pasa nada Que se permite y todo O si no Verás más vídeos aquí A ver si te gusta alguno Y luego Este vídeo es humor y parodia Se le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos que se suscriba Y le da me gusta